La policía de Pitchtree City publicó el video de una persecución por el estacionamiento de Walmart, que culminó gracias a la intervención de un hombre que le lanzó un carrito de supermercado para impedir que huyera. La rápida reacción del hombre permitió desequilibrar al supuesto malhechor, y esto facilitó a los policías que lo perseguían detenerlo. El video muestra el momento exacto donde le lanza la carretilla de supermercado y la acción de los agentes que lo perseguían. Pudo ayudarnos a detenerlo sin herir a nadie, incluido el delincuente, comentó Chris Hyatt, policía local. Y es que, según reseña el portal de Univision, el hombre en cuestión es hispano y contó en perfecto español que él no se considera un héroe. El hombre, que no quiso revelar su nombre, manifestó que estaba terminando un día normal de compras en Walmart cuando de la nada escuchó gritos. Entonces vio a dos personas corriendo y fue cuando vio al policía detrás y el oficial le dijo alto, explicó, y su reacción fue soltar el carrito para detener al delincuente. El sospechoso y protagonista del video es Marcus Smith, de 41 años, y es acusado de robo y obstrucción por delitos graves. No, no, no,łą con una en Wal-Mart. 85 Busch Bond. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos contigo.